Martíom, ya sabíamos lo de Octiabraskaya por Khan. Y nos enfrentamos a Moskvin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmentirlo. Dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por aquí. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el broche evidémico. Si no, se habría extendido por todo el mundo. ¡Vuelve a la pieza! ¿Qué se puede decir? ¡Hasta yo habría hecho lo mismo! Pero, coronel, fue el Slitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Artyom, no quedan testigos vivos. ¿Quién creerá a la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Moskvin... ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes. Sí, Moskvin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6, puede que acceda a la paz. Y tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. ¡Moxkvin! ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras hablan, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! Vamos al salón del consejo. ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Denegado, envío urgente para el comandante de seguridad del D6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. Dios, espérate. ¡Seguidme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llamo al líder de la línea roja, el camarada Moxley. Camaradas, no dudaré en usar estas palabras. Queridos amigos, también consideramos que el movimiento de distribuir martilleras de De Gein... Prepárate, Artyom. Quédate cerca del pequeño. ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! Artyom, pequeño. Vuestro turno. ¡Llevaos a este hombre cultural! Camarada Moxley, apóyame en esto. O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella. ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocarás. Está loco del todo. Del todo. Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No, tienes que atacar antes. ¡Masim! Hermano, me alegra que arregláramos las cosas. Era una pelea estúpida. Tomemos algo. Claro, hermano. ¿Qué? Esa es la vida. Así que diríamos que no se lo hagan. Brotamiento silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Brotamiento silencioso. Fue tu culpa. ¿Quién me quería muerto? Corvut te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. Es por tu culpa. Lo siento. Mucho, hermano. Sé que no tengo perdón. Pero aún así... ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? Ya veo. Así que me has dado algo. Igual que yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo envenené. Yo. Pero Corvut... Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Y ahora... Está irrumpiendo en el T6. Y está también el virus. Si cae en manos de Corvut... Es el final. ¡Pero tú mandas! ¡Ordénale! ¡Y al ejército que vuelva! ¡Detennos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Aquí ya no hacemos nada. ¡Deprisa! ¡Vas rápido! ¡A la plataforma! Joder, no pienso dejarles el T6. ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Gracias! Sería malo para todos que perdieseis. Entonces tengo que salvar a mi familia. Eres bueno, Artyon. Ha desaparecido. Hizo lo que pudo. Ahora va camino de reunirse con los suyos. No puedo juzgarle por eso. Los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final. No es su guerra. Espero que pudiera perdonarnos, perdonarme. A mí. Por lo que les hice a sus hermanos. A su madre y a su padre. No. 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 La línea roja avanza por tres flancos. Hermanos de armas. No soy un hombre de discursos, pero ahí va eso. Sois los soldados más dedicados y valientes del metro. Cada uno de vosotros vale por cinco rojos. Solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entregados y todo irá bien. Esparta, a luchar. Esparta, a luchar. Esparta, a luchar. Esparta, amudio eléctrico ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, Artyom? ¡Lo han bloqueado! ¡Ayudadlo a salir! ¡Oscuridez! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Los estamos en juego, ¡plazados no vamos a andar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Estás en vivo, ¡Action! ¡Action! ¡Vamos! 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 ¡Desde nuevo! ¡Las que se salvanos en fiel! ¡Apresúrate! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Desde nuevo, adiós! ¡Nas bien te sálvanos en tierra! ¡Desnúdate! ¡Nos vemos! 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 ¡Vamos! ¡Aquí vas por eso para que salgan de que nos maten! ¡Segunda vez la puerta, ¡vamos! 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 resegresos ¡Gracias! ¡Fuego de sucesión! ¡Fuego de sucesión! ¡Estás herido, acción! ¡Múbrete! ¡Fuego de sucesión! ¡Tanques! ¡Panapada a los tanques! ¡Mierda, acción! ¡Acaba con esos tanques antes de que nos maten! ¡Segunda Plataforma! ¡Vamos! ¡Segunda Plataforma! ¡Vamos! ¡Segunda Plataforma! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Haciendo! ¡Gracias! ¡Desde nuevo, adiós! ¡Las vienes, Álvanos en Miela! ¡Presúrate! ¡Suscríbete! 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 ¡Segunda plataforma! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Coronel! ¡Los heridos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien hecho! ¡Rearrupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Sí, señor! ¿Qué demonios haces aquí, Artyom? ¡Largo de aquí corriendo! ¿Qué coño haces, Artyom? ¡Cháñame! ¡Suscríbete! No, 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 no... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!